Llegamos aquí a la 24-7 cabrón, tú sabes, santu, ahí, ya que caiga la pista, y len, vamos a tirarle a toda esta gente papi. Tú tienes que contar con alguien pa' salirle a resolver, no me llegan ni volviendo a nacer, mucho flow desde el callecón alias Lucifer, quien se cayó y se levantó con más poder. Tengo a Dios de mi lado así que mejor que no se arrimen, demasiado abuso entre plomo y misiles, cabrones tiran, un Stanford con un sato no se mide, desde las islas más grandes del Caribe, ellos viven a diario en un mundo imaginario, no me ronque de cojones si tú tienes ovario, no me ronque de maleantes, de pillos, de sicario, que pregunto por ti y no sales de tu barrio, periquero. Periquero, por ti no es que se mueve el caldero, por dinero pasa por la aduana desde el extranjero, tú quieres que te den la buena pa'l negocio, pero no se come, sea con un tipo tan mojonero, el jíbaro en electric, cabrón llegaron los tanques, como calderón haciendo menos mal que antes, no creo que la presión aguante, salimos a buscarte en estos tiempos, donde se pone difícil, ando tirando más bombas que los easy, así de sencillo sin perderle el brillo, si te cojo y te pillo, deja de ser aburrido, papi, esto es una pausa de repente ahí que yo no entiendo nada, que si no es fin el tiempo, no papi, no sé, montala de nuevo ahí si nos vamos encima de esa. Llegaron los demonios, dame play, a sereno wey, suelta el flow, fuere los jardines, tu baby se pega, a su foto le doy like, la tengo encima, moja sin quitarse las nai, la Shakira le dicen una bandida, no me desconcentran con la vista encima, dale arriba, demasiado flow, como arrebato de esa diva, ya lo saben, no se miran, se juegan la superliga, sueltenlo, están full, como Jordan en los pool, crudo de refinería, sin el arma vendida, no me desconcentran como un tren en la vía, me cuido de su hipocresía y del mal que me tenían, que me aguarde mis ángeles en la tierra, que andamos en guerra, a la fuck you, fuck you perra, es que con todo y un micro los entierra, es que con todo y un micro los entierra. Si te empeñas aprendes, si nace contigo nace, el flow no se hace, del corazón se desprende, una corriente y la mente la convierte en frase, ahora resulta que no me ha tocado, no sabes lo que he pasado ni lo que he luchado, pa que vengan a querer parar lo que no tiene stop, como las dos en Florida y las anuncios en México. Llegaron los demoníos, 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 llegaron los demoníos, demoníos, vida de hipocresía, no se cumplieron tus fantasías, yo tengo espíritus del pasado que me cuidan hoy en día, y tú no tienes creencia, ellos me dicen al oído que nací pa ser tu meta más extensa, porque no existe competencia, demencia la aspiro en un blon encendido, que me hace recordar los momentos vividos, problema contigo, problema conmigo, problema conmigo. ¡Santos! ¡Ah, sí! ¡Ley Ariosa! ¡A él y te! ¡De la actividad no se empate! ¡El veneno! ¡El de Poison, baby! ¡Neon! 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 Gracias por ver el video